También queremos agradecer especialmente a toda la gente que está detrás nuestra que ha venido a apoyarnos. Todas ellas y ellos son parte de organizaciones y colectivos políticos que el día 5 estuvieron con nosotros. Que nos apoyaron, que vinieron a la manifestación, que nos preocuparon por el patio, que pusieron en marcha todas las herramientas que teníamos en mano para negociar con la policía, para que todo saliera bien. Muchas gracias por haber venido. Durante la manifestación del día 5, terminamos ocupando un espacio público que estaba abandonado en la calle Hermanos Olores Quintero. Un espacio que repetimos es el Ayuntamiento, por lo cual es de todas y todos los madrileños. Con esta ocupación hemos querido demostrar que el Ayuntamiento de Madrid miente. Miente porque cuando hemos pedido un espacio público para poder llevar a cabo las actividades que hacemos ahora mismo en PES21, nos han dicho que no existe un espacio en el centro de la ciudad que pueda albergar y tener las características que necesitamos. El día 5 demostramos que esto no es cierto. Además, el Ayuntamiento de Madrid ha demostrado que prefiere mantener este tipo de espacios vacíos antes que cedéselos a la ciudadanía. Por eso, nos desalojaron apenas dos horas después de haber entrado en el edificio. Con la excusa de que Alberto Luis Gallardón, exalcalde de Madrid, vive cerca y sin ningún tipo de orden o papel que hayamos podido ver, una orden política venía desde arriba, nos echaron del edificio sin que hayamos podido ni siquiera acudir a la justicia, como supuestamente debería pasar con el Estado de Derecho. El Ayuntamiento miente y todos sabemos por qué. Esto no es nada nuevo, no es ninguna noticia. El Ayuntamiento de Madrid es uno de los más endeudados de España y necesita vender el patrimonio público como el edificio que ocupamos el otro día para poder pagar la deuda que durante años ha generado intentando crear un Madrid marca de casinos y olimpiadas que nunca llegan, mientras que nos han quitado nuestros derechos básicos y han privatizado los servicios como la sanidad, la educación o han vendido la vivienda pública. Frente a ese Madrid sabemos que hay un Madrid diferente, un Madrid de la calle, de la gente, que quiere participar, que quiere hablar, que quiere hacer democracia y para eso espacios como el patio son fundamentales. En estos momentos el patio, el PES 21, corre peligro. La empresa propietaria de este edificio, nivel 29, ha puesto una demanda contra el patio de Maravillas y ese proceso judicial está avanzando. De hecho, ahora mismo hay cuatro personas en Plaza de Castilla que están declarando por ese proceso judicial. Desde el 2007 que pusimos en marcha el proyecto del patio, siempre hemos creído que las supuestamente democráticas instituciones que gobiernan esta ciudad tienen la obligación de escuchar a la ciudadanía y por eso en todo momento hemos estado dispuestos y dispuestas a dialogar con ellos. Sin embargo, a pesar de haber hecho múltiples peticiones para tener reuniones con ellos por las vías formales, nunca nos han contestado. Siempre hemos recibido silencio. La única vez que nos hemos conseguido reunir con ellos ha sido tras ocupar de manera simbólica la Junta de Distrito hace unos meses. Tras esa ocupación sí que nos recibieron y la respuesta que nos dieron a la petición de un espacio público donde poder seguir haciendo las actividades del patio de Maravillas fue la siguiente. Que no existe disponibilidad de un local del Ayuntamiento de las características que necesitan para estos proyectos del Distrito Centro. Insistimos, el Ayuntamiento miente. El mismo 5 de enero, durante la recuperación del edificio y forzados por las miles de personas que tenemos en la calle, el Ayuntamiento por terceras vías dijo que está dispuesto otra vez a hablar con nosotros. El patio de Maravillas está dispuesto a sentarse a hablar con el Ayuntamiento, pero no estamos dispuestos a que sigan siendo reuniones vanas. Simplemente gestos hacia la galería. Queremos que el Ayuntamiento se sienta a hablar con nosotros sobre los problemas reales que tiene la ciudadanía de Madrid. Nuestros problemas son los que precisamente el patio de Maravillas pone sobre la mesa cada día, destacando por ejemplo la falta de espacios públicos para la autoorganización y ante los que la Administración debe ofrecer soluciones reales. Para ello, desde el patio de Maravillas, la razón principal por la que os hemos convocado hoy aquí es porque vamos a presentar una hoja de ruta con unos plazos y unas medidas concretas para evitar que el consistorio vuelva a inmunearnos y hacer oídos sordos a nuestras demandas. Esa hoja de ruta parte de lo siguiente. En primer lugar, que estamos dispuestas a reunirnos con el Ayuntamiento cuanto antes para encontrar un emplazamiento alternativo a la actual sede del PED21 que reúna unas características de tamaño de organización en las que el proyecto del patio pueda continuar adelante. En segundo lugar, que queremos que estas reuniones concluyan en una solución materializable antes del 1 de mayo del 2015. Y en tercer lugar, que si esto no sucede, el patio de Maravillas junto con la ciudadanía madrileña haremos lo que consideramos que es legítimo y que el gobierno de la ciudad no hace por falta de voluntad política. Tomaremos antes de las licencias municipales un edificio de titularidad pública en el centro de la ciudad en el que el proyecto del patio pueda seguir con sus actividades. Además, seguiremos trabajando junto con todas las entidades sociales, ciudadanas y partidos políticos que así lo deseen en la concreción de un marco legal para garantizar la presidencia de los espacios sociales como el patio y también el surgimiento de más espacios de este tipo. Esto porque consideramos necesario que exista una articulación legal y democrática a la que cualquier colectivo u organización ciudadana pueda recurrir si desea proponer el uso de espacios públicos abandonados y la gestión de los mismos entre todas y desde abajo. Independientemente del resultado, tanto del proceso judicial de PES21 como de las conversaciones con el Ayuntamiento tenemos claro que el proyecto del patio, un proyecto lleno de vida, de democracia y de defensa de nuestros derechos va a continuar muchos años más. El trabajo que aquí hacemos, político, social y cultural, es imprescindible para quienes creemos en otro modelo de ciudad. Un modelo que pone a la gente, a sus necesidades y a sus derechos en el centro frente al modelo que nos ofrecen las élites, que pasa por la especulación, la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos. Miles de personas llevamos años organizándonos en esta ciudad y en este país para poner en marcha una revolución democrática. Los espacios sociales, como el Patio Maravillas, son piezas imprescindibles de este proceso porque ponen al servicio de la ciudadanía espacios abandonados que permiten satisfacer las demandas que se escuchan en las calles, en las plazas y en las redes. Nos queda en la soledad, pero como nos mostramos el día 5 y como estamos mostrando hoy aquí nos tendrán en común. Y somos miles las que vamos a seguir defendiendo el patio para construir un Madrid que merezca la pena seguir. Pues nada, hasta ahí él. Gracias Lucía, gracias Andra. Ahora nos damos paso a que la Comisión de Comisión de Empresa podáis hacer preguntas tanto a las ponentes como a la gente que viene aquí a apoyarnos. ¿No decís titularidad pública o referís a municipal o general? Municipal o general. ¿No ha habido hasta la fecha ninguna reunión con nadie del Ayuntamiento de Madrid? Sí, hemos tenido dos reuniones hasta ahora. La primera la conseguimos tras la ocupación simbólica de la Junta de Distrito Centro. La tuvimos con el responsable de Distrito Centro que nos mandó a hablar con el responsable del área de participación que se llama Miguel Fernández, creo. y esta fue la persona que nos contestó después con un e-mail diciéndonos que no existía ningún edificio en el centro de Madrid con las características de lo que estábamos pidiendo. ¿Y vía e-mail? Y vía e-mail. ¿Y esta en qué fecha fue? Esto ha sido hace dos meses, más o menos. Además de la inicio de la ocupación antes del día 1 de mayo ¿Tenéis previstos algún tipo de actividad cultural para implicar más a la gente del barrio como un concierto dentro del edificio o por los aledaños? Sí, durante esta semana y la que viene teníamos toda una serie de actividades programadas para el nuevo espacio que íbamos a abrir. Esas actividades las vamos a seguir llevando a cabo aquí. El primer concierto es este viernes. Tenemos también a partir de esta tarde jornadas sobre ciudad, sobre espacios colectivos, sobre un montón de temáticas diferentes. Y si este sábado y el sábado siguiente habrá conciertos aquí en el 21. ¿Os sentís acordados por lo que aquí no hay que ir a la sala? Muchas gracias. Y creo que el día 5 se demostró. Hola. Un par de cuestiones. Habéis dicho que cuando desalojaron después de la ocupación del pasado 5 de enero os dijeron que el motivo era que vivía allá con cerca. ¿Os lo dijo la policía cuando fue? ¿O cómo os habéis enterado de eso? Un poco que nos expliquéis ese punto. Y luego, quería preguntar, no pasa si hay muchísima gente ahí detrás. Entonces, no sé cuál es un poco, o uno o varios, cuál es el motivo por el que estáis aquí... Es que hay puntos que otros mismos. ¿Cuál es el motivo por el que estáis hoy aquí en el patio? Sí, Manuel. Explico muy brevemente. Por suerte, justamente mucha de la gente que está aquí detrás y de sus organizaciones empezaron a llamar a la delegación del gobierno, al Ayuntamiento de Madrid, pidiendo que por favor no se desalojara del espacio, que se sentaran a nadar con nosotros, que lo más importante era que era un espacio que estaba vacío y que por qué no habría un diálogo sobre ese espacio. A esas llamadas, la respuesta fue, ese espacio no puede ser porque vive de Gallardo en cerca. Pero desde la acción del gobierno. Desde el Ayuntamiento de Madrid. O desde el Ayuntamiento de Madrid. Sí, desde el Ayuntamiento de Madrid. ¿Y bueno, qué más tienen... ¿Ada o Luis? ¿Nacha? Los queridos. ¿Cómo se está? ¿Por qué es lo mismo? Bueno, pues estamos aquí, estoy personalmente, por lo menos estoy en nombre de Guadín, Barcelona, porque el Patio Maravillas, primero, es un espacio social y cultural de referencia, no solo para la ciudad de Madrid, sino para todo el estado. Es un espacio que a la altura de su hermoso nombre ha sido referente para un montón de procesos colectivos que van mucho más allá de la ciudad de Madrid, para desde luego centrales de colectivos y actividades que han pasado por aquí miles de personas. Es un espacio no solo de referencia, sino que es un espacio imprescindible, lo es en general para una ciudad democrática, y lo es ahora más que nunca en una situación de emergencia, de crisis económica y sobre todo de crisis política, donde desde la ciudadanía estamos viendo que tenemos que refundar nuestra democracia, democratizar nuestra democracia, y para ello la mejor de las noticias es que sea la propia ciudadanía la que se esté organizando, la que se esté corresponsabilizando de la ciudad, de la cohesión en la ciudad, de garantizar espacios de participación, y por lo tanto también de generar más seguridad, de generar una ciudad más cohesionada, más participada y por lo tanto más democrática. Eso que es más necesario que nunca, un ayuntamiento democrático lo debería celebrar como la mejor de las noticias, y aquí nos encontramos con un ayuntamiento homiope, o con mala fe, pero desde luego con falta de voluntad política, porque está en sus manos tener la mejor de las soluciones, que es dar uno de los muchos espacios que tiene, es evidente que sobran los espacios, lo que pasa que los espacios siempre salen para según qué negocios, para olimpiadas fallidas, y en cambio cuando se trata de la ciudadanía que pretende hacer ciudad y esta democracia, entonces dicen que no hay espacios. Es evidente que los espacios existen, existen centenares y miles de locales, de edificios, de viviendas vacías, y por lo tanto es simplemente la cuestión de voluntad política y el modelo de ciudad. Entonces, todo el mundo que estamos hoy a favor de esa revolución democrática tan necesaria, es evidente que tenemos que estar aquí apoyando a este proceso. Pues, para la Federación Regional de Madrid y para el movimiento vecinal, desde la modestia de ser una de tantos actores que están peleando por un modelo de ciudad distinto, porque tengan cabida en nuestra ciudad iniciativas que encarnan, como en el Patio Maravillas, una manera distinta de entender la democracia, de entender la participación ciudadana, que va más allá de consumir lo que nos ofrecen desde las instituciones públicas, sino que pretende construir esa ciudad, pretende producir actividades culturales, formas diferentes de gestión de lo público, de lo que es común, etcétera, etcétera. Entendemos que una iniciativa como el Patio es imprescindible en la ciudad que las iniciativas sociales, las realidades sociales que venimos trabajando por esa participación ciudadana, por esa profundización y extensión de la democracia, más allá de una fórmula para elegir a quién nos manda cada cuatro años, pues entendemos que es imprescindible, que hay que apoyarlo y que hay que prestar el apoyo, por lo menos del sector de los vecinos, que estamos organizados en las asociaciones vecinales, y por eso estamos felices. Bueno, desde luego, la historia que conozca las actividades que se ha apoyado en el patio durante sus ocho años de vida, sabe que el patio se ha ganado una legitimidad propia, como reconoce todos los vecinos, y de hecho toda la gente que tiene ya el conocimiento del tipo de actividades que se han desarrollado durante ocho años. Espacios como este, creemos que son garantía de una ciudadanía viva, son muy diferentes, y no querer ceder edificios públicos, o sea, en un lugar de vacío, para que se desarrollen un tipo de actividades que hay que opcionar bien de la ciudadanía viva, solo puede ser por un compromiso contra la vida de la sociedad. Pues yo voy a dar tres razones. La primera, agradecimiento al patio Manavillas por saber poner en valor proyectos autogestionados que añaden valor cultural y social a la ciudad. Esa es el agradecimiento al proyecto. La segunda razón, porque un ayuntamiento tiene no solo la obligación y la capacidad de proteger espacios públicos que operan para el bien común, sino que además debería de tener la visión de que es una oportunidad de añadir valor a una ciudad y a su ciudadanía. Y por último, también agradecer al patio Manavillas y a todos los que estamos aquí a hacer visibles que hay causas comunes capaces de juntarnos a todos, colectivos y fuerzas políticas para defender una causa importante que seguramente puede ser trasladable a una ciudad, a un cambio importante. Sí, yo quería también manifestar el compromiso de Izquierda Unida frente a este desayuno y a favor de la participación ciudadana. Si las instituciones gobernasen para la gente, pues garantizarían que existiesen espacios como este. Garantizarían además que existiese la participación ciudadana. Así que sin más, me sumo también al agradecimiento de Inés de sumarnos en esta lucha por los derechos y por la ciudad mejor. Pues desde Ganemos Madrid, un poco sumándonos también a lo que han comentado compañeros y compañeras, lo más interesante, una de las cosas más interesantes que tiene el patio Manavillas es que precisamente pone a cooperar y pone en comunicación y en contacto a toda esa inteligencia que se produce en la ciudad de Madrid, que nace de los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad y que están generando política al margen de unas instituciones que cada vez están más tierras y sordas a la realidad de sus vecinos y sus vecinas. Y por lo tanto, es necesario que todo ese Madrid que quieren dejar vacío, como este edificio, se llene de la inteligencia, de la vida, de la capacidad de cooperación y de producir democracia que tienen espacios como el patio. Y para terminar, en nombre de ecologistas en acción, obviamente tenemos muchísimo que agradecer al patio porque además, en este caso, operan también relaciones de vecindad. Nosotros tenemos la sede allá al ladito y desde que se formó, esta ha sido también en la medida de nuestra casa. Y ahora con lo que ya se ha señalado, queríamos poner de manifiesto que los movimientos sociales y las organizaciones que de alguna manera se autoorganizan en el territorio son esenciales desde el punto de vista de la democracia. Con esas instituciones, estas que tenemos ahora, que nos queremos quitar de medio como sean, así que nos están gobernando en ellas, y con otras nuevas que pudieran llegar, los movimientos sociales independientes siguen siendo imprescindibles. También para los buenos que puedan llegar, exigirles, interpelarles y conseguir que se comprometan con las cosas que dicen que van a defender. Nos parece que son espacios que tienen que existir. Y luego, por otro lado, para añadir alguna cosa más, creo que cuando reivindicamos espacios públicos, espacios vacíos para uso ciudadano, también estamos poniendo el dedo en la llaga de mucho de lo que ha sido este proceso destructivo que ha habido en los últimos años. Es decir, en la Ciudad de Madrid una buena parte de lo que ha pasado ha sido que hemos sufrido un proceso estructurador tanto en construcción de infraestructura como en el uso del territorio que además de ser ambientalmente desastroso ha sido muy lesivo para la ciudadanía. Estos procesos lo que hacen es poner en valor el patrimonio cultural, el patrimonio inmobiliario y también el territorio a disposición de la gente y de las personas. Buena parte de la deuda que arrastra la Ciudad de Madrid pero nos olvidemos que está detrás de infraestructuras que incluso son ilegales. Por tanto, además de todo el trabajo que hacéis creemos que contribuís a poner en valor el propio territorio y la propia dimensión digamos de la destrucción ecológica y social que hemos vivido. Gracias. ¿Pregunta más? Sí, yo quería saber si entrada en vigor una ley de seguridad ciudadana ¿en qué medida podría afectar los centros sociales? Hemos visto que con esta montaña con la excusa de buscar peligrosos terroristas en centros sociales pues luego se precipita un poco el cierre de esos centros. Entonces si tenéis previsto alguna acción o... Bueno, esta ley todavía no se ha aprobado pero bueno nosotros siempre hemos dicho lo mismo frente a las amenazas de represión y es que no tenemos miedo. Creemos que los movimientos ciudadanos como Empatio Maravillas son necesarios para esta ciudad que nos desintiman las miles de personas que pasan por aquí todos los días desde hace ocho años las miles de personas que estuvieron el otro día en la manifestación toda la gente que nos ha arropado hoy aquí colectivos y organizaciones creemos que justamente frente a ese tipo de leyes que lo que pretenden es que nos quedemos en casa y que tengamos miedo lo que tenemos que hacer es salir más a la calle y poner todos los proyectos ciudadanos posibles en marcha para demostrarles que justamente otra manera de hacer política y democracia existe y que vamos a seguir haciéndola. A mí me gustaría que me contara algún representante político qué es lo que le diría a la empresa propietaria del edificio por qué deberían de acceder a este espacio o dejarse ocupar si fuéramos gobierno o qué le diríamos ahora con los representantes políticos que frente a un uso especulativo de los espacios públicos siempre prima desde la política y desde los gobiernos el uso social y el interés común y que por tanto tienen que o dar uso o negociar la cesión del espacio para el interés común pero la propietaria a nivel 29 pero claro me diría que no es admisible un uso especulativo en una ciudad con falta de espacios públicos para el interés público e interés social y lo que ellos hacen es un uso especulativo de hecho es más se puede decir que hay unas administraciones ahora mismo que están incumpliendo la legalidad o sea hay una legalidad que habla clarísimamente de esa constitución que sacan para según qué pero para según qué no la sacan aparte de hablar de garantizar el derecho a la vivienda está el artículo 33 que habla de la función social como límite al derecho a la propiedad privada es decir está sometido el derecho a la propiedad privada a su función social igual que el propietario de un bosque no lo puede quemar o no podemos contaminar un río pues tampoco se puede permitir que haya ni viviendas ni espacios ni edificios vacíos por el cumplimiento de la función social pero también porque están generando problemas de seguridad de la violencia etcétera entonces están causando un cambio al bien común y por lo tanto es una obligación de toda administración pública intermedia para defender los derechos fundamentales y eso es lo que ahora mismo nos está haciendo tenemos unas instituciones que al contrario están delinquiendo sistemáticamente con casos de corrupción generalizada en lugar de hacer cumplir la legalidad que es lo que deberían hacer y para eso hay instrumentos a todos los niveles a nivel municipal autonómico estatal o sea hay instrumentos se puede evidentemente intentar la mediación y el diálogo pero si no hay respuesta por parte de sus grandes propietarios existe la posibilidad de sancionar esas viviendas vacías o incluso de la expropiación temporal del uso como se ha hecho en muchísimas ciudades europeas es más a la administración que a la propiedad aquí no hay que exigirle que ya que se decía hace poco decía un signo representante del estado que eso de mandar es servir sepa a quien tiene que servir no tiene que servir las empresas privadas a las que llevan sirviendo todo este tiempo poniendo en sus manos lo que es de todos sino servir a la ciudadanía que exige sus derechos y que pone lo que es común en manos de la ciudadanía ¿Alguna cosa más? Dos cosas muy concretas la primera es si tenéis algunas líneas rojas entre comillas a la hora de negociar con el ayuntamiento y segundo que es más prosaica en estos ocho años que viváis aquí en Patio habéis dedicado muchísimas horas y mucho trabajo voluntario acondicionar esto valorado económicamente ¿cuál puede ser el gasto o la inversión para hacer posible que esto sea para la ciudadanía? Pues sobre las líneas rojas a la hora de hablar con el ayuntamiento nosotros lo que queremos las líneas rojas que tenemos es que el proyecto que se lleva a cabo en estas cuatro paredes siga existiendo tal y como es y que bueno pues que este es un proyecto autogestionado por parte de la ciudadanía y queremos que siga siendo así esas son las líneas rojas que tenemos queremos un espacio que tenga la superficie suficiente para poder albergar todas estas actividades y muchas más ya que este espacio ya no está pequeño en estos momentos que sea un espacio seguro en el que podamos sepamos que vamos a permanecer que económicamente no nos cueste dinero porque este espacio nosotros no tenemos es autogestionado no tenemos ningún tipo de recursos económicos para ello por lo cual lo que tenemos es una cesión de un espacio público donde poder llevar a cabo las actividades autogestionadas que hacemos en este espacio ahora mismo ¿y la otra pregunta? ¿cuál era? ¿cuál era? si, pues el problema de la economía además del trabajo personal la condicionamiento no lo hemos podríamos quizás ponernos a hacerlo pero hasta ahora no si ha sido grande su esfuerzo pero más que lo económico son las muchas horas las miles de horas que muchísima gente ha prestado aquí y bueno que esto se mantiene y se sostiene a golpe de horas y de trabajo voluntario militante y activista de vecinas y vecinos de Madrid más que el dinero que hemos invertido son esas horas y esas ganas de construir un espacio como este y una ciudad diferente gracias bueno ya hemos conocido a los que nos da el patio maravillas en el social y cultural pero me gustaría saber en qué eso es fundamental el ayuntamiento para querernos sacar de el ayuntamiento no nos quiere sacar de aquí este edificio en el que estamos ahora mismo es de propiedad privada por lo cual hay un proceso judicial en marcha que puede terminar en un desalojo esto es propiedad privada nosotros frente a ese posible desalojo lo que estamos pidiendo a la administración pública del ayuntamiento de Madrid es que nos ceda un espacio de titularidad pública para poder mudarnos y seguir con las actividades en un espacio público entonces eso es lo que nosotros interpelamos a quienes creemos que son responsables de darnos la opción a la ciudadanía de organizarnos y hacer actividades como estas y que nos cedan un espacio público en el centro de Madrid no es tanto la propiedad sino nosotros lo que estamos interpelando ahora mismo es el ayuntamiento de Madrid un caso muy similar en Berlín hace dos años cuando expulsaron del centro cultural Tacheles a una organización a ellos les dieron un millón de euros a cambio de que se fueran de ahí ustedes estarían dispuestos a recibir el dinero no, para nada la idea nosotros nosotros no estamos pidiendo nada que esté fuera de lo del sentido común de lo razonable somos ciudadanos y ciudadanas de Madrid que queremos un espacio que es de todos que son los espacios públicos que mantenemos con nuestros impuestos y que entre todos hemos llegado a tener para poder hacer las actividades que hacemos no pedimos ni dinero ni queremos que hay muchos edificios vacíos propiedad del ayuntamiento de Madrid por lo cual de todas nosotras que están vacíos en el centro de Madrid y nosotros simplemente queremos dar vida a uno de ellos para poder llevar a cabo las actividades que hacemos aquí ahora mismo no pedimos nada más creemos que es una petición de puro sentido común y fácil y factible ¿algo más? estamos bueno pues pues nada muchas gracias a todos por haber venido y a todas y hasta la próxima gracias